En su visita a Granada, el vicepresidente de la República, habla acerca de otros proyectos de gran importancia para el desarrollo de Granada y la región, como es el caso de la vía Granada-San Carlos. Primero necesitamos que termine la ejecución de este contrato, que costó, si mal no recuerdo, 32 mil millones. Quedó haciendo falta un pedacito, pero también ya estamos buscando cómo... Con el contrato que está en ejecución, se estima que se pavimentarán alrededor de 11 kilómetros. Es decir, que se llegara hasta Calderas, quedando entre 14 y 15 kilómetros por pavimentar. En el recurso inicial, que es lo que se viene ejecutando al día de hoy, no se habían estimado unas obras de puntos críticos, de puentes y obras de drenaje, que esto posibilitó bajarle recurso en kilómetro y que es lo que nosotros queremos, que en el próximo contrato ya esto no sea una falencia, sino que permitamos tener la pavimentación total. Vargas Lleras se comprometió en hacer todo lo posible para conseguir los recursos que se pavimente la totalidad de la vía que comunica estas dos localidades. Va a hacer todo el esfuerzo porque él es consciente que existe ese compromiso desde la presidencia de la República y yo tengo la fe de que el año entrante, como lo manifestó él en su nota, una vez finalice la ejecución de estos primeros 31 mil millones de pesos, nos hagan la adición o nos hagan un nuevo proyecto para los 14 kilómetros que van a quedar faltando. Él públicamente lo dijo, va a articular esfuerzos, va a poder adjudicar otro contrato y poder terminar este sueño de tantos años de los sancarlitanos y de la comunidad de Granada. Mientras tanto, el alcalde de Granada con su homóloga de San Carlos continúan sus gestiones ante el gobierno nacional y departamental para conseguir los recursos faltantes.